No valora nada una caricia, deja que resbale por tu piel Solo se te escapa una sonrisa cuando tienes ganas de mujer Y haces que me entregue a tu placer Y en ti te vas cuando te deseas, cuentas con que yo te dejo a mí Te preocupa solo tu persona, pero todo acaba alguna vez Y es ese momento que no ves No ves por qué me has tomado a tu forma sin contar conmigo y mi manera de ser No ves por qué solo piensas en ti, vive dentro de ti Y eso no puede ser No cuentas con nadie, no quieres a nadie Vives en un mundo que no hay nadie en él Yo no quiero nada, yo solo te ofrezco Agua limpia y fresca que no quieres beber Pues fresca de correr Agua que no hace beber Deja de correr Agua que no hace beber ¿Quién te habrá hecho tanto daño? Y es que el fuego en tus heridas Y es que el fuego en tus heridas no sirvió para cerrarla Porque dentro siguen vivas Y te queman y no curan Y te amargan la sonrisa ¿Quién te habrá hecho tanto daño? Que tú, tú No valoras nada una caricia Deja que resbale por tu piel Solo se te escapa una sonrisa Cuando tienes ganas de mujer Pero esto se acabó y tú no ves No lo ves porque me has tomado a tu forma Sin contar conmigo y tu manera de ser No lo ves porque solo piensas en ti Vive dentro de ti Y eso no puede ser No cuentas con nadie, no quieres a nadie Vives en un mundo que no hay nadie en él Yo no quiero nada Yo solo te ofrezco Agua limpia y fresca Que no quieres beber Pues déjala correr Agua que no hace beber Agua que no hace beber Dejala correr Agua que no hace beber Dejala correr ¡Adiós!